El diputado presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, Luis Arturo Santiago Martínez, dijo que se analiza la presentación de una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas con la finalidad de ampliar el plazo para la revisión de las cuentas públicas. Dijo haber platicado con el titular del Poder Ejecutivo, quien no ve con malos ojos que haya una reforma para modificar la entrega de las cuentas públicas y alargar el plazo que tiene el órgano de fiscalización superior para realizar las auditorías de los recursos públicos. Adelantó que la reforma estaría dirigida a cambiar la fecha que tienen los entes fiscalizables para la entrega de las cuentas. Apenas es un planteamiento que se va a ocurrir y ya lo haremos a conocer. ¿De prosperar ya aplicaría para la revisión de la cuenta pública de 2022? De prosperar, de prosperar. Expuso que solo es un proyecto que se tendrá que analizar su viabilidad con la Junta de Coordinación Política, pero de prosperar, aplicaría para la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022 o, en su caso, del 2023. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias.